¿Qué tal? Gracias, buenos días. Sí, nos encontramos en la cooperativa Casitas del Guasmo, esto es, en el Guasmo Norte. El reporte de la Policía Nacional ha indicado a los oficiales que el hecho se registró aproximadamente a las 5 y cuarto de la madrugada. Sujetos llegaron a este inmueble y lanzaron el artefacto explosivo, aparentemente un artefacto casero. Lo lanzan y explota, provocando daños en el cerramiento de este inmueble. La familia está atemorizada y es entendible, ellos prefieren no dar detalles sobre este ataque registrado la madrugada de hoy. Lo cierto es que la policía recabó los indicios, levantaron las evidencias sobre el artefacto que fue lanzado en este lugar. Hay preocupación en la cooperativa Casitas del Guasmo, del Guasmo Norte, como también hay restos del explosivo que fue detonado en horas de la madrugada, como lo pueden ver ahí. Eso es parte del explosivo, es algo plástico. Según los habitantes, dos sujetos llegaron a este punto y lanzaron el artefacto. Miren ustedes los daños, los daños ocasionados acá en el inmueble, es parte del cerramiento. La intención no se conoce, lo cierto es que lanzaron el artefacto en este lugar. Hay daños incluso en la parte interna también de la casa. La familia indica que van a poner la denuncia respectiva, que no tienen enemigos. Los daños desconocen los motivos por qué estos sujetos lanzaron este explosivo en la parte del cerramiento del inmueble. Hay moradores que de alguna forma están aquí en el punto. Vamos a tratar de conversar con algunos de ellos, estamos en vivo. Muchos escucharon la detonación. Caballero, más temprano me decía que usted escuchó, más o menos, ¿a qué hora fue? En la madrugada. ¿Usted qué estaba haciendo? No, yo estaba en la maca, yo como siempre era en la maca. ¿Qué escuchó? La explosión que se escuchó nada más, sí. Nada más, pero ni siquiera no me levanté porque se escuchó así lejos, pero ni siquiera me levanté. Yo vivo aquí a dos cuadras, aquí vive mi hija, mi hija y mis yernos. ¿Y la detonación fue fuerte? ¿Cómo fue lo que usted escuchó? Fuerte, fuerte, fuerte. La detonación fue fuerte, pero vuelvo y le repito que no... ¿Qué cree usted? ¿Qué pasó? ¿Qué cuentan los familiares o los señores que habitan en la casa? ¿Tienen enemigos? ¿Qué cree usted? No, no, aquí no tienen enemigos. Bueno, es una familia sencilla, así como usted ve. Pero lanzarle un artefacto ya es una amenaza, es un aviso por parte de estos sujetos. Pero sí, si no tiene, no hay ningún problema, ellos no tienen ningún problema, lo han puesto de maldad nada más, porque ellos no tienen problema con nadie. Ok, caballero, gracias, que tenga buenos días. La familia está con miedo, está atemorizada, no quiere ni siquiera salir de la casa ante este ataque que sufrió esta madrugada. Es la información desde el Guasmo Norte en Estudios. Hay más, gracias, buenos días.